MÚSICA 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 Así, 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 muévete así, muévete así, muévete así, 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 que se quede sentado en el cielo, que se quede sentado en el cielo. Llegó el ritmo de esta casa, toda la gente lo va a bailar, por todos lados se escuchará, como lo baila con Enea. Llegó el ritmo de esta casa, toda la gente lo va a bailar, mueve tu cuerpo para allá y para, pines con eliciosa de presa, no se que te gusta esta cara. Llegó el ritmo de esta casa, le puse el ritmo de esta casa, le puse el ritmo de esta casa, muévete así, muévete así, 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 muévete así, muévete así, muévete así, 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 así. Bárate así, bárate así, bárate así, así, así Que se quede secado en el cielo, que se quede secado en el cielo Que se quede perreando en el cielo Y es el Zacata Y es el Zacata Y es el Zacata Toda la gente no va a bailar Por todos lados de Cuchara Como lo baila con en ellas Mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá Mira como empiezas a veniar Y yo sé que te gusta el Zacata Te gusta el Zacata Te gusta el Zacata